¿Cuánto es, señor? ¡Santo! ¿Por qué lo mande a la parte de atrás? Porque yo quiero que aquí ocurra y que usted visualice y haga esta escena que ocurrió en el Antiguo Testamento. Todo se fue, todo se fue. ¡Santo! Los que estaban llenos. Los bendigas son ellos donde quiera que esté nuestra amiguita y el lunes. Pensé que sola estaría. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Los mandé a la parte de atrás porque Dios me dio instrucciones. Para que estos dos caminos se quedarán abiertos. Porque cuando Dios dividió el Mar Rojo, el camino se quedó abierto y seco. Y el pueblo de Dios comenzó a caminar en el camino abierto. Díganle a su hermano, vamos a caminar, está abierto para nosotros, díganle. No camine todavía, pero díganle, vamos a caminar, está abierto todavía. ¡Aleluya! Que me quiten todo. Menos tu presencia. Menos tu presencia. Cuando yo diga su no, usted va a venir con la mano arriba, caminando en el camino abierto hasta la altar. Que me quiten todo. Siempre quiero una mujer pendiente, como dijo el pastor ahorita. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que aquí Dios va a visitar a dos o tres personas. Ojalá que los visite a todos. Que esos todos vengan con el corazón y la fe abierta. Para que Dios aquí los bendiga. Para que Dios aquí los llene. Para que Dios aquí los prospere. Para que la gloria de Dios se haga notable en este lugar. Alma mía, alaba, la gloria de Dios va. El predicador no te va a tocar, pero Dios te va a tocar hoy. ¡Aleluya! 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 Cuando yo diga su no. ¡Aleluya! Usted va a venir con una acción de fe con su mano arriba. Sintonizando que trae la bala de la victoria. Cuando usted comience a caminar ahí. Alaba, usted va a sentir que está caminando por algo que ocurrió en el viejo testamento. Amén. Y que sienta la presencia de Dios hasta llegar al altar aquí. Ahí vamos. Ahí vamos. Cuando yo diga su nombre. Levante la mano. Vamos arriba. Astar, alabando a Dios. Alabando a Dios. .. No vaya a venir callado, a la mano de Dios. Ahí vamos. A su nombre. ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene! ¡Viene con la mano ahí! Llévanme a menores de fe. 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 No van a menores de fe. Ay, navazo. Ay, navazo. Ay, ay, ay. Que esto a Dios lo va a cerrando con brocha de gordo, hoy. y y y y nadie nadie alabando a Dios Brian venga eso es alabando a Dios alabando a Dios vengase vengase con la mano arriba ahí esta la victoria ahí esta la victoria ahí esta la victoria Brian sigue sigue por ahí Brian en lo que yo ministro sigue Brian motivando al pueblo Aleluya 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 creo 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 Aleluya se esta moviendo la propaganda a la semigra se esta poniendo el Espíritu Santo Aleluya el poder de Dios a la semigra o o o o o o Oh, santo, 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 santo. Oh, Espíritu Santo de Dios. Y Dios, Jehová, nunca más lo verás. Nunca más tu enemigo lo va a ver de nuevo. Vas a cruzar a otro nivel. Nunca más lo verás de nuevo. Lo mismo que nos oprimieron, no lo verás de nuevo. Vas a cruzar, vas a cruzar, vas a cruzar, vas a cruzar. Y alma, alma, Padre. Oh, sí, Señor. Aleluya. Nunca más, nunca más, nunca más. Sube a otro nivel, sube a otro nivel. Sube a otro nivel. Cruza, cruza, cruza. Oh, ahí está el Espíritu Santo de poder y fuego ahora. Poder, un señor y fuego ahora, recibelo. Poder, un señor sobre tu vida ahora, ahora, ahora. Saba, Dios. Saba. Y a la cruzada. Cruza. El Espíritu Santo de poder y fuego ahora. Pero alto. Allí es el poder de Dios. Poder, ven. Poder, ven sobre luz ahora, Padre. Poder, ven sobre ella ahora. Ven sobre la tierra. Poder, ven. Suéltate. Suéltate, которые. Ahí está, Madre. Poder de Dios Hay poder de Dios Hay poder de Dios Este es lo puro pero lo mejor Que entra que se estrema A cruzar el cruce Cruce Hay poder de Dios Hay poder de Dios Seguir tu saludo Quédate quitar Pero vale cuando la mar podrás lograr Prepárate, prepárate, prepárate Que vamos a hacer siempre lo mismo Prepárate que se no te va a llevar A otra dimensión de gloria Traté con tú el desierto Llena de su pide Tú vas a cruzar a otro nivel Vas a cruzar a otro lado Hay procesos que lo van a llegar a otra Oh, poder de Dios Espíritu Santo, Aleluya Adelante Hay un número fuerte sobre el cuque ahora Cuque hay un número de gloria cayendo sobre ti Ahora le dejé Hay un número de gloria cayendo Acá Ay, Dios Máñala no la tapa, tengan tus ojos cerrados Estamos administrando El Espíritu Santo se está moviendo aquí Dios está trabajando Dios está obrando Todo lo que está ahí Cierra tus ojos Cierra tus ojos Que me falte todo Menos tu presencia Que se vayan todos Menos de tu Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás Hay una unción linda que se está moviendo Es que a la clase al parejo Yo le dije a Dios Yo quiero cerrar con brocho de oro esta campaña Porque esto es una iglesia Que está en el propósito de Dios Aquí yo veo predicadores Veo profetas Aquí yo estoy viendo gente que va a la verdad la vara Por encima de los demonios Por encima del diablo Por encima de las... Fuertas nuevas que hablen Fuertas nuevas que hablen Fuertas que le he quitado a muchos antiguos Para darte las a ti que es humilde Su compañía a la soja Te llamarán Ramá Suárez de Conérico Te llamarán Ramá Cubú de Pensilvania Seca a la vacay Ramá Sendero de Ventima De Virginia Wow Veo tres puertas que Dios te abre Seca caído a la soja Porque eres mi cielo Díganlo que le doy como siempre Yo me he preparado en este tiempo Wow Dios mío Aquí hay una unción fuerte Hay una unción fuerte Viene el tiempo Prepárate para recibir lo que estás esperando Si tu vas a decir No te puedes irte aquí sin una de luna especial Que eres mi cielo Viene el tiempo, viene el tiempo de refrigerio, prepárate mujer. Ay, yo veo la unción de Dios ahora que te toca. Salamakai, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Yo no sé, pero yo estoy viendo algo lindo aquí esta noche. Guau, que te quiten todo. Jamás podrán quitarte. Jamás. Jamás, cielo, jamás. Jamás. Dios te ha entregado una autoridad para que la uses. Arraba, suita, esquiva. ¿Por qué? Porque eres una mujer de autoridad. Eres una mujer que puedes. Yo quiero recordarte y entregarte la memoria. Dios dice que tú puedes. Ay, 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 este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Usa la bala en los momentos difíciles. Dios te va a respaldar. Pelea la batalla. Ay, Dios mío, 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 Dios mío. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Ajá, ay. Vamos. Ya. Repárate que el Espíritu descenderá sobre tu visita obra. Le has dicho, Señor, lléname. Lléname, Dios mío, que yo no aguante tu presencia. sacúdeme a hablar nuevas lenguas envuélveme ay, ay, dale libertad al espíritu dale libertad al espíritu ay Dios mío, ¿qué es esto? Señor, sella sella, sella ay Dios mío, ella te va a lavar, ella te va a adorar ella te va a lavar, ella te va a adorar ella te va a adorar ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí viene, viene un regalo de Dios viene, viene, te entregó la vara usa la vara usa la vara, calla ay Dios mío, ¿qué es esto? ahí viene, ahí viene, ahí viene recibe, recibe, recibe recibe, recibe con salto de Dios profetízale a los huesos secos profetízale a los huesos secos el mar rojo se abrirá, mujer yo estoy viendo la gloria de papito contigo, mujer levántese la vara arriba y alaba la gloria, papá, saca hasta la basada alábalo, yo no soy hermano, póngase del culto vétase aquí en la unción a la basada comando más es un viejo que sena jaja es un viejo que sopla es un viejo que sopla es el viento del Espíritu Santo a la basada y ese viento caminaba contigo ante la oposición el Señor te dice parábalos, usa la vara la tienes aquí, úsala usa la banda que es esto Dios viene un momento de unción ahora para tu vida yo quiero que tú le hagas el corazón porque viene un momento de unción oiga lo que te estoy diciendo de parte de Dios viene un momento de unción aquí viene ahí 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 viene voy al viento voy al viento ahí está la mano de Dios ahí viene la mano de Dios peleando, peleando por tus gigantes en la que no va a decir que recibe un unción especial que te va a levantar en los momentos duros que te va a ayudar en los momentos vida donde se presente el mar rojo hay una unción fresca que desciende ahora la unción de Dios está contigo pero tú hablaste y en él vas a confiar aunque te ha logrado llérate de valor suéltalo 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 porque veo que Dios quiere hacer algo mayor contigo suéltalo 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 ah que es esto Dios que es esto Dios que es esto Dios ahí está Dios fortaleciendo lo que es esto Dios ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está cuando no es esto Dios El revestido de guerra ha visto el proceso muchas ocasiones y ha vencido porque mira, hace los sabios irte de rodillas de la universidad y cuando te vas de rodillas yo muevo montaña acá está la basada cuando te vas de rodillas yo muevo montaña a tu favor dice Jehová que te ha entregado la basada victoriosa úsala, úsala Dios mío yo veo gloria, yo veo gloria yo veo tiempo de refrigerio yo veo tiempo de refrigerio yo veo ahora ay Dios mío, yo veo tiempo de refrigerio ahí está, ahí está, ahí está oh Espíritu Santo de Dios yo alcanzaré si no llegaré si yo venceré vas a vencer yo amesivarte yo me empujaré yo me empujaré yo me empujaré camina 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 yo me dice que te digas que camines él se encarga de lo demás sólo tú caminas sólo tú peleas camina hay más camina 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 Yo, 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 yo caminé porque no hablaste, porque no hablaste. ¿Cuántos aquí creen que el poder de las palabras de Dios? Que lo tuve el caso de ella, porque ella no va a ser padre para ti. Pelea con la vara, mira. Mira, pelea con la vara. Mira, pelea con la vara. Mira, pelea con la vara. Mira, mira, pelea con la vara. Dios va, Dios va marca territorio. Ahí está, ahí está. Ahí está. La gloria de Dios está cayendo. Está cayendo la gloria de Dios. Está cayendo la gloria de Dios. Está cayendo la gloria de Dios. A la vuelta de tres Dios me dice que te quite la mano. ¿Sabes lo que pasa con esto? Cuando Dios me dice que le quites la mano Dios te va a bendecir Vas a sentir algo lindo Dale libertad a tu espíritu Y no perdita que nadie Te robe lo que ya Dios te entregó Es tuyo Eres una mujer de excelencia Sería de batalla, no te brindas por nada Hazle frente Haz tus temores Hazle frente Uno, pendiente ahí Dos Que es esto, que es esto Prepárate tierno, prepárate Prepárate, tú no te puedes ir de aquí Sin llevarte esto, esto es tuyo Prepárate Dos Pendiente ahí Tres Ahí está la mano de Dios Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Abrájala, agárrala Métete a ella, métete a ella Ahí viene, ahí viene, ahí viene Tú eres grande Tú eres grande Tú eres grande Tú eres grande Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oye Bendice esta junta Bendice esta divertida Bendícelos Declaro excelencia Declaro sabiduría Declaro unimiento Unidad sólida Para avergonzar A los sabios, a los demonios Bendice esta junta Bendícelos Bendícelos Me viene a bendecir, mujer Me viene a bendecir Me viene a bendecir, mujer Mira, te tengo una noticia Te viene a bendecir hoy Te viene Por ahí está, por ahí está Por ahí está Ay, ay, vino, 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 vino Vino, vino, vino Vino sobre ti Vino sobre ti Vino sobre ti Oh 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 Un gelo con sabiduría, con unción Gracias, maestro ¿Por qué tú hablaste? Porque tú hablaste Porque tú hablaste ¿Cuántos aquí creen en el poder de la palabra de Dios? Si creen en el poder de la palabra de Dios Ahora mismo Levanten esa mano Vamos a orar para ahí Jesús Para entregar A la restauración Por ahí Diga conmigo Señor Jesús En esta tarde He recibido tu palabra Te pido ahora Que me den la sabiduría La autoridad La guianza Para usar este instrumento Que va a dividir toda adversidad Que esté de frente Soy tu hijo Soy tu siervo Y me guío por ti Dame las fuerzas Yo declaro Que los problemas Se apartarán del frente de mi persona Porque tú dividirás Porque tú apartarás Todo obstáculo Que a mi vida llega En el nombre de Jesús Lo creo hecho Amén Y a venderle un aplauso fuerte al Señor Quiero darle gracias al Señor Pero si hay alguien Que no le sirva a Cristo Que vino del culto de invitado Que alguien lo invitó Y que era Cristo Como su único y exclusivo Salvador Estamos aquí para orar por ti Amén Este llamado es muy importante Y si tú quieres A Cristo Como tu único y exclusivo Salvador Aquí hay un pastor Que va a ser la profesión De fe por ti Aleluya Para que tú sigas hacia adelante Hay una iglesia que te va a apoyar Aleluya A su nombre Gloria A su nombre Gloria Así que hermano Dios me le bendiga Le agradezco a los pastores Le agradezco a Brian Gracias a los pastores Declaramos bendición Sobre esta iglesia Declaramos prosperidad Sobre esta iglesia Declaramos sabiduría Y declaramos muchas almas Para esta causa Una iglesia que está en el propósito Y en el calendario de Dios Dios la va a bendecir A su nombre Gloria Así que ore mucho por mi persona Por mi esposa Amén A la parte de afuera Nos quedan unos 10 discos Por favor Cópede con nosotros Ayúdenos Por favor Hemos dado una bote De necesidad Y es que Amén Necesitamos unos medicamentos Para mi esposa Mi esposa la declararon Con Parkinson Dicí 44 años Y necesitamos comprar Estos medicamentos Así que Amén Ya cuando usted Nos venga por aquí Ayúdeme Y desde ahora Declare Que cuando volvamos Que esposa es de sana Amén ¿Cuánto lo crees contigo? Amén Yo lo creo hermano Yo lo creo hermano Yo me he usado Para sanar Para ver muertos Levantarse Cómo no lo voy a hacer Por ella Así que mire hermano Ayúdenos Orar Y que cuando volvamos Mi esposa esté Completamente sana Dios me dijo Proféticamente Alaba Que iba a permitir Que la desa Que la incapacitara Y me dijo Pero luego La voy a sanar Porque para los que me aman Todas las cosas Le ayudan a mí Pero yo no No aguanto Ver a mi esposa Con el gran dolor Que ella tiene Si usted la ve sentada Y ella no puede estar Mucho tiempo de pie Según el neurólogo Según el neurólogo Tres meses Mi esposa Puede estar en una cama De por vida De por vida Y le dije Señor Recibo Escucho El diagnóstico Pero no lo acepto Amén Porque tú eres el médico Por excelencia Amén Y aunque tú le has dado Una ciencia a los médicos Yo voy a seguir Las ordenes de la ciencia Por orden médica Pero mi fe va por encima Del medicamento Así que solo me queda Un día de dividir Ayúdenme Compre un dividir Y un día nos está apoyando A comprar estos medicamentos Hermano Dios me lo bendiga De un aplauso Señor Y a su nombre Amén Amén